Tras una larga noche que se prolongó hasta casi la una de la mañana, mostrando la belleza de la mujer tagneña, se eligió a la Miss Reina de Tagna y Miss FITAC 2013. El histórico Teatro Municipal de Tagna fue escenario para la presentación de las 13 candidatas que representan a municipios, centros poblados e instituciones. Ellas hicieron la presentación en medio de una coreografía, mostrando su desenvolvimiento en escenario. En una segunda presentación darían a relucir la diversidad cultural de las regiones del Perú, mostrando cada una de ellas trajes típicos. Tras la presentación del traje de gala, el jurado calificador tomó la decisión para elegir a Miss Simpatía, Miss Sonrisa y una novedosa categoría Miss Internet, donde a través de las redes sociales el público tagneño pudo elegir a su favorita. Rafael Espinoza Venero, adelante por favor, nos ponemos un poquito más adelante, adelante señor regidor, adelante por favor Rafael, acompáñanos. Señorita Simpatía, elegida por sus compañeras, por ese gran desenvolvimiento, por su carisma. Bien, fuerte de las palmas, señor regidor, muchísimas gracias. Adelante, siga disfrutando de la vela. A nuestra señorita de Internet de Tacna 2013, y vamos a pedir por favor nos acompañe, Melanie, la guiña de Tabarne. Te entregamos por favor, adelante Melanie, nos acompañas. Ella ha estado pues apoyada, seguro pues ahí toda la promoción, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicas, felicidades. Ahí estaba apoyando, ha hecho su campaña ahí, ¿no? El momento cumbre del certamen fue cuando el jurado nominó a las cinco finalistas. Kiara Miñano, fue elegida como Miss Reina de Tacna 2013. De igual manera, Tatiana Bravo Mazuelos, fue elegida como Miss Fitak 2013. Entrega por supuesto la corona, la señorita Liz, tía Céspedes, Miss Fitak 2012. La banda a cargo de nuestro señor alcalde, Quiero Fidel, Carita, Monroy, y por supuesto, mil nuevos soles como premio. A ver, resaltar en nuestra Miss Fitak, Tatiana. Miss Fitak 2013, y estará acompañando nuestras actividades, que ya empiezan desde mañana con el curso. Me siento muy orgullosa de representar a Tacna, haciendo la Miss Fitak 2013. Bueno, apoyar lo que ya se viene, de fiestas de Tacna y en todas las actividades que se den a lo largo del año. ¡Kiara García Miñano! ¡Adelante, por favor! Es nuestra reina de Tacna 2013. Recibe la banda de nuestro, de parte de nuestro señor alcalde, la Municipal Provincial de Tacna, ingeniero Fidel Garita Monroy. ¡Bravo! 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 Lo que realizaría, sobre todo, serían obras de bien social para nuestra gente humilde, sobre todo en las zonas altoandinas, que es lo que lo necesitan. Necesitan apoyo, apoyo de las municipalidades, de nosotras, y yo en representación de todas las chicas, voy a ir a llevarles ayuda. Y eso no va a quedar en duda, porque desde a partir de mañana, bueno, ya estamos media noche, voy a llevarles ayuda a toda esa gente que lo necesita. En vez de la patria, en vez de Tacna, en vez de Tacna, que con orgullo lo voy a llevar bien en alto. Me siento muy orgullosa de ser tacneña. Ambas señoritas que reflejan a la mujer tacneña representarán a Tacna en las diversas actividades programadas por los 84 años de reincorporación a la heredad nacional. Están todos invitados en nuestra reina de Tacna 2013, Kiana García Villano.